Bienvenidos a mi canal, esto es CofiTime con Michelle Jiménez. En el video de hoy vamos a visitar la tienda Salis y la tienda Dax, en busca de una plancha para cabello y una navaja de de grafilar. También vamos a pintarnos el cabello y vamos a cortárnoslo. Recuerden suscribirse a mi canal por si quieren ver más videos como este. Comencemos. Esta es la tienda Salis, aquí compré la navaja de de grafilar. Estuve viendo planchas, pero me parecieron un poquito elevado el costo. Decidí ir a la tienda Dax, donde encontré la plancha que necesito marca Revlon. En la tienda Salis compré esta navaja de de grafilar, me costó 108, unas uñas postizas, este labial mate de la marca Maybelline, 179. La plancha, esa la compré en la tienda Dax, y el costo fue de 449 pesos, marca Revlon. Estas uñas me costaron 59 pesos, Pure Color. Tengo mi bol, voy a agregar el tinte de la marca Ischue, aquí agrego el decolorante. También agrego el tinte, es castaño claro dorado 5.3. Y también unas gotitas de Grey Magic para las canas, debemos mezclar todo junto en el bol. Aquí el cabello lo partí en dos, ya que es corto, no necesito partirlo en cuatro partes. Y lo que busco es pintar las canas que tengo en la raíz. Entonces aquí estoy aplicando el tinte en toda la raíz de mi cabello, para disimular la cana, que es lo que me preocupa. Aquí ya lo tengo pintado, ya nada más lo que me sobra, pues lo pongo de medios a puntas. Aunque mi cabello ya lo tengo pintado del mismo tono, siempre lo pinto del mismo tono. Nada más pues lo mismo, el mismo proceso de 45 minutos y después retirar el tinte. Aquí me retiro el tinte enjuagándolo hasta que el agua salga clara. Y me aplico la máscara con queratina que venía en el empaque. Aquí me estoy separando el cabello por la mitad para empezar a cortármelo. Hay que peinarlo muy bien. El corte que me voy a hacer es bob, es un bob medio. Y pues debes de partirlo por la mitad, pasarlo hacia enfrente. Y poner los dedos en ángulo. Y cortar con las tijeras. Aquí, pues básicamente, ya lo terminé. Y no me gusta tener el cabello largo por la parte de la nuca. Aparte que le da volumen a mi cabello y no me gusta. Me gusta que simplemente caiga en liso. Así que, me utilizo la máquina de cortar cabello con la cuchilla del uno. Y hago este movimiento hacia arriba para cortarlo. Aquí me estoy secando el cabello. Nada más como mención. Mi secadora es de la marca Revlon. Esta marca a mí me parece muy buena. Por eso compro muchos productos de ella. Muy bien, este es un pequeño unboxing de la plancha Revlon que compré en la tienda DAX. Esta plancha la he estado utilizando últimamente en sus distintos niveles. Aquí me la planché en uno de sus niveles más bajitos. Y se ve al final cómo me queda. También venía de regalo una bolsa para guardarla. Entonces, ya en esa bolsa ahorita estoy aguardando tanto mi plancha como mi secadora de la misma marca. Me pareció muy bueno por parte de la marca que tenga un regalo para nosotros que compramos sus productos. Aquí me estoy planchando el cabello poco a poco y me lo voy seccionando para ir conociendo la plancha y sus distintos niveles. Aquí ya me terminé de cortar el cabello. Solo hago estos movimientos para ver la caída y la parte de atrás para que vean cómo quedó. Gracias por acompañarme. Yo los veo en un siguiente video. Y recuerden suscribirse a mi canal por si quieren ver más videos como este. Bye. Bye. Bye.